Transmitiendo desde el español de Austin Carlyle, aquí comienza la información más beisbolera, o pelotera, como dicen en algunos países, del rock. El gran corazón de el ex líder de Old Mice and Men parece ser ya del dominio público. Y es que aunque su situación de salud no es nada favorable, él sigue dando lo mejor de sí, aunque sea fuera del mundo del rock. Pues como saben, Carlyle se encuentra actualmente residiendo en el país que nos dio a Keylor Navas. Pura vida, Costa Rica. Ahí, Austin pasa por el proceso de tratamiento, recuperación y atención que su salud requiere. Sin embargo, en sus ratos libres se ha dedicado a fomentar el deporte que más ama. Así es, ahora pueden llamarlo Coach Austin. Pues con la ayuda de algunos de sus primos y otros donadores anónimos, Austin ha ayudado a varios chicos ticos a que se adentren como debe de ser en el beisbol. ¡Rey de los deportes! El rey de los deportes, exactamente Hugo. Fíjate, canta cultura general. Muy cabrata. Muy. ¿Alguna vez les habré contado a mis sobrinos queridos que yo jugué beisbol como por 15 años? Oh, no lo saben. No lo saben, ¿eh? No lo saben. 50 cosas sobre mí. Austin se encargó de proveer a su pequeño equipo de tenis, guantes, bats y todas las pelotas necesarias para que sus juegos sean de la mejor calidad posible. Además, Carlyle dijo que ha tenido que mejorar sus habilidades como pitcher para poder enseñarles algo. Así que los chicos no son los únicos que están aprendiendo. Por si esto fuera poco, Austin escribió en alguno de sus posts en Instagram una frase en español. Y dijo lo siguiente. Ver a todos los jueves no tirar el bate de beisbol, gloria a Dios. Google Translate Detective. Básicamente da gracias a Dios de que los días jueves se rehúsen a tirar el bat. No le han dicho que los días de la semana no saben ni pueden jugar a beisbol, pero la intención es lo que cuenta. ¿Qué opinan de las acciones de Austin Carlyle? Personalmente creo que el mundo necesita más personas que sin importar lo adversas que puedan ser las circunstancias, sigan irradiando luz. Y solamente puedo decir... Pura vida, Austin. Hoy en día, grabar un disco, lanzar un sencillo y posteriormente grabar un video musical para este ya no es suficiente. En la industria musical de la actualidad hay que hacer algo más. Y Don Broco lo sabe. Don Broco siempre me ha sonado como Don Cruz Trevillo de la Garza Martínez. Y aquí no se ve una chingada. Hace unos días, la banda lanzó una convocatoria en la que invitaba a sus fans a formar parte de la transmisión en vivo de la boda de su bajista Tom Doyle. Hasta aquí todo muy creíble con base en que al ser una banda británica que se encuentra en los Estados Unidos de gira, también estarían lejos de sus familiares y amigos, quienes al mismo tiempo asistirían a la boda de manera virtual. Y ahora os declaro marido y mujer. Pueden besar a la novia. Qué bonita estuvo la ceremonia. Las bodas del futuro, supongo. Sin embargo, todo resultó ser una medida mercadológica para lanzar un video nuevo. Y uno muy retorcido. El video, a pesar de sí estar situado en la supuesta boda de Tom, es más una película de terror. Una que involucra caras cortadas, peleas entre los miembros de la banda e invitados shockeados. Así se lanza un video nuevo. Felicidades, Don Broco. O debería decir, Don Troll. Señor Troll. Si no han checado el video de Pretty, en la descripción tendrán el link para ir a hacerlo. Y créanme que vale mucho la pena. Otro bajista, pero que sí se casó de a de veras y que ahora se ha convertido en padre, es ni más ni menos que el hermano menor de Gerardo Camino. ¿Sabes quién es? Obviamente. ¿Quién? Mikey Way, exactamente. Exactamente. No sé cómo estás en todo, güey. Así es, el matrimonio del buen Mikey Way ha recibido a su primer hija, llamada Rowan Louise Way, por supuesto. Y así lo celebró el padre en su cuenta de Instagram. ¿Rowan? Rowan. ¿Cómo? ¿Rowan la película? Ahora, si ustedes son de los que piensan que únicamente les interesaría saber que My Chemical Romance se va a reunir, entonces deberían ponerse a pensar que los pañales no los regalan. Y qué mejor manera de adquirirlos que con el dinero de los fans de su extinta banda. Con un tour del reencuentro, por ejemplo. Inteligente, ¿no? Algunos de ustedes recordarán a Jason Neustadt como el bajista de Metallica que vino antes del cangrejo de origen latino más famoso y melenudo del mundo, Robert Trujillo. Sin embargo, igual que el peje, ¿algunos de ustedes saben de qué ha vivido Jason Neustadt los últimos años? Pues en una reciente entrevista le preguntaron al retirado bajista si es verdad que podría sobrevivir por el resto de su vida únicamente con las regalías que le deja el Black Album de Metallica. Para que se den una idea, este disco todavía hoy en día vende entre 4 y 5 mil copias a la semana. Esto sin contar las reproducciones de sus canciones y videos en YouTube, bares, tele, radio. Pero si suman todas estas cantidades alrededor del mundo, pues seguramente que es un buen dinero, ¿no? Pues la respuesta de Jason fue todavía más increíble de lo que se imagina. Dijo que desde que se volvió un miembro oficial en la banda, todo el equipo que había detrás de Metallica lo cobijó y aconsejó en el camino correcto. Lo que le permitió invertir las ganancias que tenía gracias a la banda. Y esto significa que básicamente desde antes de que el Black Album saliera a la luz, Jason ya podría haber dejado de trabajar de por vida. Fuck me. Así es amigos, el rock todavía deja. Y si ese era el caso de Jason, antes incluso de sacar el disco más exitoso de su carrera, imaginen en dónde están parados sus ex compañeros de banda que tres décadas después siguen sacando discos y recorriendo el mundo. Y uno perdiendo el tiempo en la escuela. Y en la crítica de la semana tenemos Lo Nuevo de Pérez. Ah, ¿verdad? Los agarré en curva. ¿Les graban Lo Nuevo de Paramore? Pues más al rato. No te vas a salvar, Saray. Y es que los muchachos, el trío mejor dicho, de Pérez, lanzaron el primer sencillo del que será su nuevo disco. All We Know of Heaven, All We Know of Hell. Excelente nombre, ¿no? Este primer track llamado Heaven, la verdad es que me sorprendió para bien en muchos aspectos. Creo que la banda, después de su primer material discográfico, que fue una revelación en distintos sentidos, ahora buscan llegar a una materialización un poco más madura de su música. Creo que después de escuchar este primer track, me queda la sensación de que buscarán hacer de sus shows más una experiencia que una interpretación en vivo exclusivamente de sus temas. Acá creo que da la sensación de que va a ser algo más visual, algo espectacular. Creo que este sencillo en especial ya es visual de por sí. Cuando uno lo escucha comienza como a imaginarse ciertos escenarios, ciertos aspectos, ciertas luces. Así que puedo decir que a pesar de que la banda se alejó un poco de las raíces rock que manejaban en sus inicios, ahora creo que las atmósferas que pretenden crear, al menos con este primer sencillo, dejan un excelente sabor de boca. Creo que van por un camino para llevar su música al siguiente nivel. Y eso, la verdad es que siempre es de aplaudirse, a pesar de que mantuvieron su esencia en todo momento. Así que si ustedes son fans de Paris, creo que este sencillo los va a dejar con ganas de escuchar un poco más del que será su nuevo álbum de estudio. Ese es el caso en lo personal. Por eso le voy a poner cuatro estrellas. ¡Medio! No, güey, ya. Suficiente. Y ahora, hablando del verdadero pop de calidad de la actualidad, vamos a hablar de Paramore. Puedes ir a llorar al cuarto, ¿sabes? Si quieres. Los liderados por Hayley Williams, como ya han de saber, estrenaron el segundo sencillo de After Laughter, llamado Told You So. Y sí, te lo dije, Sari. Iba a ser igual de pop. Creo que este segundo sencillo, ahorita darán ustedes su impresión, pero me gustó mucho más que el primero. Acá encuentro una esencia mucho más apegada al pop alternativo que hacen bandas como The 1975. Muy inspirada de nuevo en la década de los ochentas. Ahora me sonó más a In Excess o a Duran Duran, algo así. Entonces creo que van ya por un camino un poco más, por lo menos de contenido. Ya no tan vacío en el sentido del primer sencillo. Era algo más digerible. Algo más fácil de entender desde el primer momento. Acá el riff es un poco más complicado. El beat de la batería tiene un poco más de chiste. La voz de Hailey Williams está más presente, aunque el coro no me encantó. Creo que es una canción bien lograda y ya está ahí. Por eso se va a llevar tres estrellas y media. Sí, están más en la onda alternativa. Y creo que lo lograron bastante bien. Aunque a mí sí me gustó más el del primer sencillo. ¿Sí? Sí. A mí no. A mí también me gustó más el otro. ¿Y sabes qué está ch... Ah, perdón, perdón, perdón. Al rato te azoto. Espero que conforme vayan sacando más canciones, vaya evolucionando y se escuche menos pop. Pero luego... No, no creo que eso suceda. Lamento decepcionarte, pero no creo que suceda. Lo que sí es que comentábamos hace rato fuera de cámara, que es realmente difícil pensar en cómo van a meter estas canciones del nuevo disco en un set que incluya las canciones del viejo Paramore. La verdad es que se ve complicado. Sí, hay que agradecer a Paramore que anuncian su álbum un mes antes de que salga y sacan dos sencillos en putista, güey. Ah, eso sí, ¿eh? Porque, híjole, no. Últimamente han estado haciendo cajalada de promoción el nuevo disco en el 2020. Y aquí tienen un sencillo. Como Penthouse. Pero bueno, como siempre, la opinión más importante aquí la tienen ustedes. Así que déjenos saber en los comentarios cuántas estrellas le dan a lo nuevo de Paris Heaven y a lo nuevo de Paramore Told You So. Y en la record, 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 recomendación de esta semana tenemos una a cargo de Black Angel y muchos otros que han hablado de esta banda, según Hugo. Así es, yo sí les pongo atención, hermanitos. Así es, por fin vamos a hablar de Dead by April. Una banda que desafortunadamente no había tenido la oportunidad de escuchar antes, si es que ya la habían pedido, como dice Hugo. Sin embargo, ahora tuve esta oportunidad. Los chequé, me gustaron mucho. Creo que son una banda que atrapa muy fácil. Y lo mejor de todo es que les encontré como diferentes influencias. En algunas rolas, al menos de su último disco que salió este mismo año, suena como metal alternativo, en otras incluso como rock alternativo y en otras llamas tirados al metal core. Pero siempre con muchos elementos electrónicos y ustedes saben que a su tío Alexis le gusta eso. Así que si les interesa lo que digo respecto a estos elementos, no olviden checar su último disco que, como les digo, tiene poco de haber visto la luz, llamado Collide with the Sky. Ah, ¿verdad? Es este Pierce the Veil. Se llama Worlds Collide. Y en él podrán encontrar, como les digo, distintas influencias. Creo que es una banda de metal que cumple en distintas aristas. Así que puede tener contentos tanto a Truth como a Posers por igual. Oye, ¿pero no todos somos Posers? Todos somos, pero algunos se sienten solo Truth. Y al mismo tiempo los invitamos a que si tienen un proyecto original del que ustedes formen parte o algunos conocidos suyos y crean que vale la pena estar en esta sección, no olviden mandarnos sus recomendaciones en los comentarios de este video y en nuestras redes sociales. Al mismo tiempo, si tocan en una de esas bandas, no olviden checar el trabajo de nuestros amigos de Social Rock. Realmente no se van a arrepentir, no pierden absolutamente nada, mándenles un inbox, pregunten por sus paquetes que créanme que son bastante accesibles. Ellos sí se preocupan por apoyar el talento independiente y no como otros que cobran un precio único. Y cuando digo único me refiero a inalcanzable para bandas independientes. Así que si forman parte de una banda, no olviden checar a Social Rock y si no, déjenos sus recomendaciones. Por lo pronto, le agradecemos de nuevo a Black Angel por habernos recomendado a Dead by April que es la recomendación de la semana en distorsión. Y en nuestra amada sección del comentario de la semana tenemos a... Uriostegui. ¿Qué nos dijo? Oye Hugo, ¿qué piensas de Penthouse? No sé de qué me están hablando. Hugo. ¿Qué? ¿Qué piensas de Penthouse? No sé de qué me están hablando. Hijo de la verdad. Son buenos chavos. Sí. Amables. Amables sobre todo. Viste en mi. Si no decías eso, te habla. Me la pelan los putos. Solo los putos. No. Vale la pena decirlo. ¡Pedroso es una mierda! Nadie quiere venir a escucharlos. ¡No! Que nunca saquen su disco, por favor. Y bueno, felicidades a Uriostegui por haberse convertido en el comentario de esta semana de distorsión. Ahora vamos a ver qué nos espera en el resto de los comentarios. ¡Una locura! El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. Y es así como llegamos al final de una edición más de las Rock News de Distorsión Informativa. Les recuerdo que sirve a distorsioninformativa.com y nuestras redes sociales. Si también quieren seguirme, denme a mi representación de nuestras redes sociales también. Ahora va acá. Redes sociales. Packs. Fotos. Ey, acá. Como cada semana, no olviden dejar su like y suscribirse al canal si es que no lo han hecho. Y si son nuevos, bienvenidos a la familia Distorsión, bebés. Los amo. Ya los amo. Aunque acaben de llegar, no los conozco, no los he leído porque no han comentado y los amo. Así soy de cariñoso. Ahora vayanse quitando la ropita. Y como aviso comunal, quiero decirles que se avecinan ciertos cambios que no diría que son relevantes, pero que sí van a tener cierta notoriedad, sobre todo en el concepto y organización de las Rock News. Así que, para poderles dar más y mejor contenido, vamos a hacer algunos ajustes en las secciones que contiene este bello programa para que ustedes puedan disfrutarlo de la mejor manera y a nosotros se nos facilite dárselos. Así que, estén pendientes porque pronto podrán notarlos, pero no se me asusten. Ahí tío Alexis para rato. Nos vemos la próxima semana con más de las Rock News de Distorsión Informativa. Les recuerdo que yo soy Alexis, Alexis Cassio, que el rato nos acompaña. Pio, pio. Oh. Vamos yo a... Díganle, ¿quién mierdas tiene tu celular? Perdón, perdón. En sonido. Perdón, sí. Ahora tú vas a sufrir las consecuencias, Hugo. No, no, no. Una amiga como... Una amiga. Ah, sí es cierto, a la gorda. Saludos, gorda. ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Soy un maldito poeta. Estás cabrón. Ey, ey, ey. La banda chimca de madre. Excelente. Así me gusta. Ajá, qué pendejo. Ajá, qué pendejo. La que de amarillo se viste, en su belleza confía. Ilumina bien, pendejo, ¿sí? Por favor. ¿Quieres que te azote otra vez? No. No, 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 no. Tranquilo. Sí me gusta. ¡Me la paga, puto! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah, ya te! Ok. No me obligues a ir a abrirte más heridas en mi espalda. Ya. Pues no. Oh, peor aún me puedo desquitar con Sarain. ¡Ah! ¡Páganle, hueón, puto! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! Si vuelves a venir hacia acá, te parto la madre. ¡Ah, hijo de chico! ¡P***, amigo, puto! ¡Ya lo maté, lo maté! ¡Ya no sé qué vamos a hacer! ¡Se cancela el show! ¡Se acaba! ¡Valió verga todo! ¡Se pasó de pendejo!